...encima de la entrada, ¿no? Sí, no, para... A ver, que hay que ser claro que eran mayoría hinchas de Bolívar, sí. Creo que por lo menos de las 18.000 personas que estaban en el Capriles, mínimo 12 eran bolívares. No, no, ¿qué? 16.000 eran, culpábame. Bien que lo reconozca, pero da el dato exacto, da el dato exacto. No, no, había hinchas de Bolívar, tampoco sean malos, pero había. Y esto obviamente le sirve muchísimo el tema de recaudación. En lo futbolístico, ustedes van a ver... Ahora sí yo me di cuenta de por qué el escandaloso Flavio Robato dice esto, ¿no? De su Bolívar, que el fútbol y toda esa situación que muestren. Porque van a ver algunas jugadas en concreto, hubo muchas más, pero algunas que puse para tampoco cansarlos a ustedes. ¿Cómo es, cómo jugó Bolívar el día de ayer? Entonces, seguro también vieron en algún momento el partido que se jugó acá en el estadio, Félix Capriles. ¿Esa dices? Sí. No, no, no. ¿Y a qué te vas a dar cuenta? Mi querido Shamir. Esta, mire, este quién se cree, ¿no? Usted es el folerazo, eh. Esa la hago yo en el barrio, ¿sabes las cosas que me dicen, no? La de Zidane. ¿Qué dice la de Zidane, Juan? Andá, andá firuleteal a tu casa, muerto, me dicen, ¿no? No, eh. Quente, que verdad. Pero así, como... Esta... Posiciona... Estaba adelantado Yucra. Sí, no hay dónde perderse, eso sí... Pero el arquero, hermano, salta, ¿cómo te van a hacer un gol? Una pelota por arriba, si me di los metros. Estaba adelantado el tipo este. Pero igual... O sea... Pero mirá, no levanta la mano el guacho ese, ¿no? Ahora, miren esto. Esta, mire, mire, Juan, Shami, Klaus. Este es el fútbol espectacular que, insiste, mire esta. ¿Qué tal está? Avanza Bolívar. Bolívar, el equipazo, el equipo, vamos para atrás. Y de nuevo empezamos, Bolívar. Vamos, Bolívar, que tú puedes, Bolívar. Eso, Bolívar. Qué emocionante el partido, señoras y señores. Qué lindo es ese compromiso. Y otra vez atrás. Pero de nuevo, vamos, o sea... Eso es lo que impone Robato. Esa es la salida limpia de la última línea, ¿no? Sí, Juan. Bueno, está tan emocionado. De esta, Shami, a ver, vos que seguro te viste comer el partido que se jugó ayer. O sea, ver, me refiero. Hubo varias de esas. O sea, Bolívar te jugaba así y realmente tornaba el partido muy aburrido. Los de Aurora subían el acelerador hasta que salió este tipo, ¿no? Con esto se cayó la defensa de Bolívar. Se cayó a dónde? Siete más malos que vos. Ni se dieron cuenta que salió el tipo este, le digo, en el partido de ayer. Pero eso a mí es lo que le digo. Eso es lo que me provoca. Cuando en la previa lo escuchas a Robato decir que Bolívar... Y ves cómo juega, cómo planteó el día de ayer el partido. Realmente era muy mediocre. Aurora trataba de acelerar el partido. O sea, aquí, perdón, aquí hay un par de cosas que yo creo que nunca se lo hubiera criticado al señor Robato. Si el señor Robato hubiera sido un poco más humilde. Pero decime, ¿qué gaucho es humilde? A ver, para empezar. ¿Ya? O sea, él debió ser humilde. ¿Qué le parece el equipo? Sí, estamos buscándole una forma. Estamos intentando. Creo que tenemos un buen plantel. Creo que nos está yendo bien en la Copa Libertadores. Dice, a ver, estoy tratando de encontrar, qué sé yo, algunas variantes que nos permitan ser distintos. Bastaba, ¿no? Con eso, Juan, yo creo que la respuesta, la pregunta era más que suficiente. Pero a veces Robato tiene una intención de querer decir cosas. Y esta fue la más clara, perdón que corte el comentario, pero... Esa fue la más clara que tuvo Aurora en el primer tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, llegaba Aurora e insistía de la mano de este tipo, ¿no? Ya obviamente todos sabemos de que Aurora basa su fútbol ofensivo en base a lo que haga don... Blanco. El chocolate blanco, ¿no? Sí, señor. Perdónenme, pero el día de ayer era uno menos a Aurora. Porque este señor que está ahí, el que le está ayudando a levantar, totalmente desaparecido el día de ayer. Creo que uno o dos. Sí. Exactamente. Pero después Reynoso, discúlpeme, pero no hizo nada, nada, pero en este compromiso. Sí. Y él o Robato por su lado haciendo el show. Pero me dio el gol. Sí, me dio el gol. Sí, por eso le decía, sesión de esa una o dos, pero después está totalmente perdido. ¿Y cuándo, discúlpame, cuándo aparece? Esto aparece muy seguido. Esta es la jugada de gol, Juan, combinación por el costado izquierdo donde va a pasar Sagredo a mandar el centro. Esto es bueno, da cosa, ¿no? Lo hemos visto marcar varias veces de esta manera, Klaus, ganando e imponiéndose a los defensores. Se le va muy bien. Se le va muy bien. Se le va muy bien. Y conectando el cabezazo. Los de Diez Trongues lo recuerdan. Los de Bilserman también. Tiene su virtud en esa faceta de juego, Klaus. En Copa Libertadores también hizo antepartido. Discúlpame, ya empezaron los que paga el técnico para que escriban para él. ¿Por qué partido mediocre? Porque Bolívar era el visitante, no tenía obligación de proponer. Y aún así tuvo casi el 70 de posición. Es que también hay que desmenuzar bien. Más allá de que tenía el balón, pues, en esta fue la única opción donde Bolívar tuvo profundidad y pudo llegar hasta zona de remate con el centro y el cabezazo de la costa. Luego, en la primera parte, al menos, no generó nada. O sea, tienes el balón ahí cerca del círculo grande, o sea, el círculo redondo del medio campo y no avanzas, no avanzas cuando el equipo te espera defensivamente, Yufra. Esa es la diferencia, ¿no? Y ahora si hablamos de mayor posesión de balón. Y sí, como el ejemplo que les puse hace rato. Claro, si haces pases aquí, si haces pases atrás. Si te pasas, entonces, claro, ahí tienes mucha posesión de balón. Pero una cosa es tratar de proponer fútbol. Y ayer, lamentablemente, Bolívar muy pocas veces propuso. Es más, lamentablemente, los hinchas de Bolívar que estaban ahí en la tribuna, algunos ya empezaban a silbar porque querían ver algo más en este Bolívar. Pero, aquí... Eh, mirá, esa falta. Vamos, vamos. Esa falta increíble, ¿no? Ahora, Juan, también hay que tomar en cuenta de que Bolívar, en varios de sus partidos, Klaus, también se resuelven los compromisos por la calidad individual de los brasileños. Dice que a Robato le dicen autoviejo. Pero después de que sea un gran colectivo con grandes rasgos de juego, Juan, no es tanto así, ¿no? Yo creo que también Robato, en ese afán de sentirse validado por la gente y que diga, no, es un gran equipo, pues salió a declarar de forma desacertada y lo que más se ganó es la antipatía de la gente y el bolívarismo, Juan. Así de simple, Klaus. A Robato dice que le dicen autoviejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Puro humo. La verdad que... Lo que pasa es que vamos a este análisis y a esta exigencia, por lo que Robato dijo en la conferencia de prensa, porque si no hablaba esas cosas, tranquilamente, más allá de lo que le pudo tener Bolívar, era un resultado positivo el que se traía de Cochabón. Es que, claro, si también uno no... El argumento correspondiente. Sí, termina, termina la idea, Klaus. Perdón. Sí. Es que, a ver... Claro, por ello es lo que se ataca, el hincha pide, el socio pide, el periodismo pide a lo que él hablaba y dijo que era el mejor equipo y toda esa figura, entonces sí, el mejor equipo debe traer victoria de todos los lugares, de todos los partidos, y es por ello que se apunta, porque después apunto a que no es un mal resultado lo que trae como un empate de Aurora, contra Aurora, porque Aurora hay que también entenderle que tiene un plantel que por lo que no se está para pelear algo, ¿no? Pero si va viva caballos cojo, ¿qué? Claro. Es que la connotación cambia cuando horas previas a este compromiso se manda semejante declaración en DT, Klaus, ¿no? Porque recordemos que el año pasado, en el anterior campeonato, Aurora le ganó en condición de local a Bolívar, y Aurora es, dentro de los cinco equipos del año pasado, los mejores, está teniendo, creo, una participación interesante en relación a años pasados. Entonces, el hecho de que empate, desde una perspectiva, puede ser un resultado positivo, pero las declaraciones del entrenador cambian totalmente el contexto, ¿no? Claro. Exactamente. A ver, creo yo que Bolívar, para mí Bolívar siempre va a tener la vara alta, siempre, por lo que es Bolívar, por la inversión que se hace, y cómo te venden en la previa cuando se conforme el equipo. Pero ya cuando, en este caso, sale el técnico, y se eleva muchísimo más la vara, ah, bueno, entonces, a ver, yo quiero esperar ver lo que dice el técnico, lo que me vendió en la previa, me envió el a Robato. Y ayer veo cómo jugó Bolívar, ya pues, o sea, dejemos de vender humo, ¿no? Está bien que Robato le haya caído espectacular, ser técnico de uno de los mejores equipos del jugo boliviano. Lo que pasa es que, yo quiero decir algo, lo que pasa es que sin merecerlo, se encontró con una posición privilegiada. Bien. Eso es nada más. O sea, un parto, Juan. O sea, dirigía, con todo respeto, al equipo potosino, que generalmente se aplazaba en las últimas fechas y terminaba perdiendo el campeonato. Así es. Que la única idea de juego que tenía era con dos por las bandas y levantar centro, porque Tobar le solucionaba los problemas. Entonces, yo nunca vi un equipo que jugara bien al fútbol, ¿no? Que fuera distinto. Ahora, con este equipo de tantas figuras, bueno, cualquiera lo arma, cualquiera lo hace jugar. Porque dice que juega desde atrás, que le está dando una idea. Usted vio lo que juega desde atrás. Pase por izquierda, pase por derecha, y punto. Al arquero, y al arquero, y otra vez pase por izquierda, pase por derecha, y otra vez al arquero. O sea, lamentablemente es así, entonces, y no es por ser malo, Los intentos de salida, de atrás, que sí. Las únicas doce experiencias con equipos profesionales que tiene el señor Robato fue con Nacional Potosí y Bolívar. Porque si revisamos el currículum, todos fue equipos de segunda división, todos fue equipos de divisiones inferiores, o sea, nunca tuvo la chance de dirigir un equipo profesional. Llegó a Nacional, belleza, pero lamentablemente, para mí a Bolívar, no está a la altura. La validación, Juan Juan, o sea, la validación, Juan, a su forma y su estilo de juego, lo que pretende Robato, no la vamos a dar nosotros, no la va a dar la gente, sino los resultados y los objetivos conseguidos a lo largo de una temporada. Eso es lo que tiene que entender Robato, Juan. Hay una cosa, el cómo jugaba en Nacional, punto, pa, ponchazo, arriba, gol. Bolívar es la academia, por algo le dicen la academia, porque juega bien al fútbol, ¿no? Se supone, pues no es academia de corte de confesión ni de muñonero, porque está en temblada de nadie, ¿ya? Y es una academia, perdón, disculpe, que tiene jugadores para desarrollar un muy buen juego en el terreno de juego, es decir, tiene jugadores hábiles, aquí puede jugar de distintas maneras con este equipo, como te plazca, como te dé la gana, ¿no? Y a estas alturas, Robato nos ha demostrado que el único esquema de juego que se siente cómodo él es el 4-3-3, después de eso no sale, o sea, no nos ha mostrado otras alternativas como para decir, sí, señor Robato, usted es un gran DT y todo lo que está diciendo pues tiene sustento. Porque este equipo lo armó mal, porque él necesitaba un 9 de área, él necesitaba un par de centrales, necesitaba un par de volantes centrales también, necesitaba laterales, es increíble, necesitaba muchas cosas y no se dio cuenta. Así es. ¿Y qué culpa tiene el micrófono el vago ese que le pega? A ver, dime. ¿Qué? 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 ¿Qué?